¿Cómo estamos? Seguimos permanentes, ya van a hacer 11 años, ocupando acá el espacio de la vereda, de las Heras y Contín. Seguimos vigentes con el espacio de gratiferia, es un espacio, tenemos un tablón a un costado de la librería, donde ponemos a disposición un montón de artículos que están gratis para quien sienta que los necesita, se los puede llevar. Asimismo, entre todos, sumar cosas a la gratiferia, entonces invitamos también a la comunidad que si tiene cosas en desuso y en buen estado, que quieran acercar, siempre hay alguien que los puede llegar a necesitar, entonces es un espacio de recircule gratis. Seguimos con la venta, canje y compra de libros nuevos y usados, y también abrimos, sobre todo los días sábados, que es cuando más circula gente en la feria, a invitarlos a feriar, si tienen algún tipo de microemprendimiento, si producen algo que quieran vender, tenemos espacio libre, hay un par de tablones que se pueden usar, si no se acercan con su mesita, y el espacio está libre para gestionarlo y para activar lo que deseen. Así que, bueno, en esa seguimos, acá, firmes. Martes, jueves y sábados, tenemos nuevo horario de verano, estamos desde las 9 de la mañana hasta la 1, y nuevamente desde las 5 hasta las 9 de la noche. Creo que todos hemos visto, caminando por la comarca, que este último mes han florecido espacios de ferias, porque evidentemente estamos necesitando ser creativos para poder juntar un mango, para juntarnos entre todos y compartir lo que nos pasa, y esto, seguir resistiendo. La librería siempre es un espacio abierto, donde si vienen con buena onda y ganas de activar, son sumamente bienvenides. Estamos a partir de las 5, 5 y media, ya estamos abiertos y organizados, hasta las 9 aproximadamente, y nada, los esperamos acá. Un convocatorio abierto también para artistas, entonces. Claro, sí, sobre todo los sábados, que es cuando más se mueve. El que quiera venir a activar cualquier otro día, martes, jueves o sábados, también súper bienvenido. Todos se acercan, hablamos, coordinamos un horario, un día, y activamos.